Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, yo soy Alex. Este es un reto que anduve viendo mucho en YouTube, el de dibujar a las redes sociales como personajes. Bueno, yo ya lo deshice porque ahorita como no tengo editor, tardaría mucho en subirse el video. Y como ven en los videos anteriores como el de Meliodash, pues nada, no se pudo. Así que nada más voy a pasarles el cómo delinear a tu personaje de anime. Anduve haciendo unos dos bocetos más o menos para ver cómo sería el dibujo. Aquí tengo uno delineado. Es la primera capa que siempre hago. Siempre lo hago en boceto. Así que este sería el resultado final cuando es el caso del boceteado. Así que quizá no me oigan mucho porque estaré muy entretenido en el dibujo. Así que comencemos. Chicos, hubo un problema la semana pasada. Con el video que subí. El dibujo que había hecho es de un anime y lo reclamaron. Así que si no pudieron... Bueno, las personas que no pudieron ver el video fue por eso porque me lo censuró YouTube. Así que lamento no haber mantenido ese video mucho tiempo. No podía hacer mucha cosa. Así que lo lamento. Bueno, sigamos en otro tema que sería... ¿Qué redes sociales utilicé? Y bueno, son obvios, ¿no? Supongo. Es Instagram, Facebook y YouTube. La personaje que ocupé... Bueno, en el dibujo... Fue una chica gato que... Bueno, hay algunos compañeros que ya saben que me gustan mucho las chicas con orejas de gato. Así que Instagram... Dije... Voy a hacerla como una chica gato. Así que... La... La boceté, la delineé y la traspasé en una hoja. De una hoja bon a una dopalina. Que es el... El tipo de hoja que yo ocupo. El resultado final lo verán en Facebook. Ah, por cierto. Para las personas que no sabían que tengo Facebook. Este... Ya está en la cabecera del canal. Para que me sigan automáticamente. Así que... El dibujo lo verán en Facebook. Entre esta semana y la otra. Por el caso del coloreado. Las clases. Todo eso. Por eso no pude terminar de... Digo, perdón. Por eso este... Subo... Los videos los fines de semana. Por... Por las clases que tengo. Chicos, si quieren me pueden mandar sus dibujos. Para hacer este... Una galería de suscriptores. Si les gustaría. Bueno, y si les gustaría. Pues... Den un buen like. Para que... Para saber que... Si quieren mucho el... Los videos de... La galería de suscriptores. Y espero que si lo apoyen, chicos. Así que... Si espero que me apoyen mucho con eso. Y por cierto... Hay algunas... Personas... Que he estado yendo... Bueno, leyendo en el... En los comentarios. Que dicen que... Piensan que yo no soy el que dibuja... Pues los dibujos. Y de hecho... Si, yo soy la persona que dibuja los dibujos, chicos. Ya no me va a durar esto. Pero si, yo soy la persona que hace los dibujos. Y para las personas que... Me pregunten... ¿Cuándo voy a sacar un video... Sacando mi rostro? Les voy a dejar este reto para que la hagan. Si llegamos a... Para que no... Vean que soy malo. A... 30 suscriptores. No, perdón. A... 100 likes. Con gusto. Lo voy a hacer. Nada más recuérdenmelo. Porque yo soy muy olvidadizo. Ok, chicos. Bueno. Hay un problema ahorita con mi esquilógrafo. Porque ella no quiere... Este... Sacar tinta. Bueno. Es que se me acaba de caer. Y ya... Está valiendo... Cacahuetes. Así que si ven que cambio... De esquilógrafo. Es porque... Está valiendo el estilógrafo. Miren. Enfoca, enfoca. Bueno, es que como que la punta ya se... Encha todo. Y no... No pinta como antes. Antes de que se me cayera. Ahorita el estilógrafo que estoy ocupando es un... 0.4 milímetros. Chicos, la siguiente persona... Bueno, voy a retar a un youtuber para que también haga este reto. Y después de que termine el... Bueno, el... Antes de que termine el video. Voy a retar a esa... A ese... A esa youtuber. Para que la hagan. Sabes que aunque se creí es perfecto. Por la ley de causa y efecto. Por el traje, por el traje. Por el traje. Chicos, si tienen alguna... Alguna duda con... Con lo que subiré... Bueno, con lo que subo y subiré... Pregúntenme con toda confianza, chicos. Bueno, en los comentarios. Y yo les responderé personalmente... Para... Darles, por así decirse, un adelanto... De... De los videos siguientes. Puede ser un día antes... Dos... Depende. Antes de que... Chafeé el... El estilógrafo. Uy... No... Está chafeando. Chicos, ya voy a cambiar de estilógrafo. Con el 0.1. Porque ya valió... El estilógrafo de 0.4. Esa cosa sí me duró un buen, eh, chicos. Bueno, no hay que... Que... Tener buenas expectativas, claro. Son... Es un estilógrafo desechable. Aunque... Si les gustaría, chicos... Cuando se me acabe un estilógrafo... Hago... Lifehacks para... Para que te resistan más las cosas. Para dibujantes... Para dibujantes... No sé... Que tienen estilógrafos o algunas cosas... Y necesitan... Que aguanten más sus... Sus... Cosas... Para comprender al fin... Sus materiales de dibujo... Y aún no sé... El porqué no paro de... Y bueno, como... En los primeros videos dije... Pongan en el comentario que este... Que les gustaría que hiciera esta... La... El siguiente video... Es más... El video más ligueado... Será el que más... Haga... Espero que les guste... Apuntaré sin dudar... A este mundo tan traditorio... Solo agrega... El guantillo... Y pena... No sale sin temor... A la tristeza de tu destino... Y estudiar yo... Bajo el mar... Decir... Aquella luz es la sed... Que del camino... A seguir... Otra vez... Hasta el fin... No sale... El guantillo... El guantillo... El guantillo... Y bueno, pues ya terminamos La primera parte Del dibujo Instagram Ahora vamos con Facebook Chicos, el resultado final Bueno, quizá lo repetí mucho Será Lo voy a subir en Facebook Para que Vean cuál fue el resultado final Qué colores utilicé Qué, bueno Qué colores, este Lo, bueno Esto Al estar buscando la verdad Que la luz veía sin duda Oculta estaba En este laberinto sin fin Por un destino que alcanza Que lo vi Por culpa del temor La lluvia, la lluvia ya no me alegrará del resplandor Voy a ponerme a prueba Mi voz será escuchada Atentos tenemos que estar Para enfrentar a la campana Para enfrentar la historia que La primera vez ¿Qué? 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 Amor es mi negra tela. Amor es que estoy sufriendo. Chicos quizá vaya a estar alargado el video. Pero pues lo estoy haciendo a tiempo real. Espero subirlo como estreno esta vez. Amor es mi negra tela. Amor es que estoy sufriendo. Amor, le pido yo al cielo y a Dios que me dé consuelo. No debo pensar siquiera que pagues maldad tan grande. Yo puedo sufrir mi pena y no pensar en venganme. Si Judas mintió besando y Dios te lo volvó llorando. ¿Puedo aportar el pierna? Es mi dolor. Amor es mi negra tela. Amor es que estoy muriendo. Chicos, si me oyen cantando. Es porque, bueno, a mí me gusta mucho cantar y... Pues hay por ahí preguntan... Hay por ahí y digan qué les parece... Hay por ahí mi voz. Claro, este... No lo hago a capela. Solo sigo la canción. Pues ya terminamos el personaje de Facebook. Ahora vamos a empezar con YouTube. Por cierto, por si acaso, si se preguntan por qué es este... El personaje de YouTube muy grande es porque... Como YouTube es la red social más ocupada en todo el mundo... Por eso lo hice más grande. Es que estoy muriendo. ¡Gracias! Por cierto, chicos. Si les gustaría que... Que escribiera... Bueno, en los siguientes videos el... La canción, pues... Se las pongo nada más. Díganme que las ponga y... Pues las pongo. Para que las busquen y las descarguen. Porque no voy a decir ahorita porque no quiero que me censure YouTube. Aunque también hay personas que ya saben... Qué tipo de canciones. Bueno, yo creo que ya es el momento de... Retar a un YouTuber... Bueno, a una YouTuber... Para que haga este reto en su siguiente video. Y la persona que voy a retar para que haga este... Dibujo. Bueno, este tipo de retos. Es a... Dredoble... Bueno, olvídelo. Es a... Es a... La YouTuber... Amiga mía... Damar88. Que... Que bueno... Voy a hacer spameo. YouTube... No me censures, por favor. Que... Bueno, las personas que no hayan visto su canal es... Es de dibujos, igual que este. Bueno, no tan... Bueno, si es de dibujos... Pero... Pero bueno... La voy a retar... Para que haga... Este tipo de dibujos. Apóyenla para que... Bueno, también crezca. Eso es lo único que puedo decir hasta ahorita. YouTube... No me censures esto. Yo nada más estoy retando a un YouTuber. Así que... Por favor, no me censures. Bueno, ya casi termino el... Bueno, como dije antes... El resultado final... Lo voy a este... A... A poner este... En mi red social de Facebook, chicos. Si no me siguen ahí... Les dejaré... No sé en dónde. Bueno, en la cabecera del canal el... Mi red social, chicos. Para que me sigan. Y bueno, para que... Que apoyen el canal... La cuenta de Facebook. Y bueno... Todo esto. Lo que necesitas es el observar... Se puede llegar... De identidad al estar... Algo que ocultarás... El cejo de tus pies... Con temor iba mi corazón... Sin poder el futuro esperar... Sin pensar... Ningún aliento... Me podría animar... Pero un día te conocí... Y encontré... Motivo para vivir... Con temor ir... En el camino... Conocí la verdad... Conocí la verdad... En mi un anhelo... No. El mundo puede cambiar... Quiero ver que podrá... Y bien chicos, nada más pongo algunos pliegues en la chaqueta de la chica Y bueno, esto lo... ¿Por qué no? Ya lo hacemos Lo voy a hacer aquí porque mis líneas son muy horribles Lo voy a hacer con una pluma normal porque con estilógrafo me voy a tardar un buen de tiempo Y bien, este... Ya casi acabamos A ver si Bien chicos, este... Este, pues... ¿Qué quieren? Eh... ¿Qué quieren que haga el siguiente video? Déjenlo en los comentarios Lo sé, lo estoy repitiendo mucho, pero... Me darán más ideas para hacer otros videos porque ahorita ando medio seco Pero todavía tengo algunos retos Eso sí, tengo algunos retos Y bueno Voy a dejar que se seque un poquito la pluma porque ya, este... Ya me hartó esta parte Porque como la pluma es normal, pues por eso Y bueno El resultado al fin va a quedar así Bueno, yo lo hice con... Este... El dibujo con una hoja bon Esta es hoja de opalina Y bueno, chicos Más que decir... Bueno, no voy a decir ya nada más Nada más voy a decir Suscríbanse Den like Activen la campanita Para que no... Para que YouTube no les... Bueno, para que YouTube les recuerde Cada... Que subo un video nuevo Y síganme en mis redes sociales En Instagram como AlexGremoryOtaku Igual que... El canal Y Facebook como Alex Cruz Y bueno Empezamos con los saludos Antes de que... Termine algo Saludos para... Aarón Saludos para... Hansel Esteves Nico Rodrigo Javier Mercado Barranco Muchas gracias Pablo Tucraf YT2 Pablo Javier Mercado Barranco Evelyn Y un saludo especial Para... Ghost HR Y por cierto Feliz cumpleaños Amigo De todo corazón Amigos Bueno, amigo Y bueno Hasta la próxima Chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!